¡Aaah! Ya, voy a ir a buscar una Crimity. Vaya nomás. Oye tú, Sandrita, anda ahí tan esquiva. Te vengo a ver y mira cómo me trata ahí. Estás ahí que es tan manidosa que te juro que creo que venís pa' puro arreglarte. Ay, todavía no te convences de que en verdad me guste. No sé, hay días que sí. Otros que más. ¿Y tú, Sandra? A mí no me importa que tú hayas elegido a la Sandrita ya. O sea, tú cachás que yo soy una gozadora, ¿no? Y tú podés contar conmigo para lo que tú quieras. Bueno, pasen por aquí, por favor. ¿Cómo ven? Nuestro querido Felipe de la Vega es un cliente frecuente y nos encanta que esté aquí en la peluquería, así que de ahora en adelante todos los cortes de última generación, manicure, tintes, todo va a ser gratis para esta gran promesa del fútbol nacional, Pipe Golf. Yo día y noche tratando de hundir a la Estela Cox y ¿qué haces? Tú vienes y lo arruinas todo, oye. A ver, mamá, yo lo único que hice... No, pero, pero... Yo lo que hice... Mi hijo, sangre de mi sangre me hunde. Yo lo que hice fue ir a ver a la Sandrita nomás, nada más que eso. Ay, no voy a ir a ver a la Sandrita a otro lado, no. Tenía que ser a la peluquería de la Estela Cox, oye. ¿Sabés lo que hizo esa mujer? Se aprovechó de tu estupidez, oye. Llamó a todas las cámaras para hacerse publicidad, para levantar lo que yo había tratado de hundir. Oye, a ver, mamá, por favor, córtala. Me tení superado, superado con la Sra. Estela Cox. No te entiendo ni te quiero entender. Ven para acá, Felipe Antonio, no me dejé hablando sola, oye. Te prohíbo estrictamente que vuelvas a poner una de tus pantorrillas a la piña de esa peluquería. ¿Escuchaste? ¡Vamos, Felipe! Estoy esperando la respuesta, Lina, porque esta niñita estaba haciéndole la manicure a Pipe Gold. Ya, yo le voy a explicar, señora Estela. En realidad, esta niñita nos sacó de una situación muy difícil. El joven Pipe Gold llegó de improviso, se quiso hacer la manicure, y no había manicurista porque usted la echó. No sé si se acuerda que usted la echó. Entonces, como no había, ella dijo, yo sé hacer el trabajo, yo se lo permití y ella lo hizo bastante bien. Lina Lumbrera, este es un establecimiento serio. No cualquier persona entra aquí a hacer cualquier cosa. Con todo respeto, señora, yo estudié estética integral y estoy capacitada para hacer de todo, la manicure, podología y depilación. De hecho, yo lo puse ahí en mi currículum, pero como nadie me tomó en cuenta... Está bien, está bien. Tú vas a hacer manicure de ahora en adelante, me parece. Pero al primer error, te vas a la calle. Ay, gracias, señora Estela, yo le juro que voy a hacerlo... Vuelve a tu trabajo. Hola. Hola. Señora Estela, necesitaré una cosita... León. Eh, así la veo. Bueno, la voy a hacer corta. Necesito plata. ¿Y tú crees que yo soy banco? Mire, sinceramente, la plata no es para mí, ¿eh? Es para una amiga mía que se quedó sin trabajo y... ¡No! Y tiene una hermana que está muy enferma, ¿no? Sí, con ella. No, ya les dije que yo no voy a hablar una sola palabra de esa famosa Nicole TV, ni menos de su programa farandulero. Así que, por favor, no vuelvan a llamarme. Bueno, veo que está muy ocupada, así que voy a ir directo al grano, señora Estela. Necesito cinco palos. ¿Qué? Cinco millones. Mire, igual acá nos ha ido bien. Y yo sé que estoy una persona generosa y esto es por una buena causa. León, Leóncito, cállate, por favor, cállate. León, tu contrato termina en un año. Si tienes problemas económicos, solucionalo de otra manera. Apuesto que si fuera a pagarino, le pasaría la plata. ¿De qué estás hablando? No, y usted siempre anda que Danilo aquí, que Danilo allá. Ahora lo quiere poner de gerente de la sucursal de Viña, ¿cierto? ¿No será que a usted le gusta, mi amigo? No vuelvas a decir una cosa así. Porque si lo vuelves a hacer, te voy a echar a la calle, ¿me entendiste? ¡Chato, esta vieja chato! ¡Qué por el condido la voy a agarrar y la voy a robar a criminal! ¿Qué pasó, hombre? ¿Le viste la tata o no? Sí, le pedí la plata y casi me echó. ¿Cómo que casi te echó? ¡Casi me echó, po! ¡Casi me echó! Además, se volvió loca cuando le dije que le gustaba el Danilo y que por eso te había pasado la plata. ¿Qué? Sí, po. ¿Cómo le dijiste eso? ¿Por qué tienes la cabeza? ¿Cómo puedes ser tan desubicado, León? ¿Cuánto le pediste? Lo mismo que te dio a ti, cinco millones. ¡Cinco millones! 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 ¿Qué pasa, hombre? ¿No te gustó acaso? ¿No te gusta el jueguito? No, sí, sí. Tú me gustás, pero es que... Pero es que yo no quiero ir tan rápido. Yo no soy esas minas que se acuestan a la primera. Sí, yo sé. Para mí hacer el amor es algo importante. Yo te entiendo, Sandrita, pero no tenés que ir, ¿para qué irte? ¡Sandra! ¿Hola, Pipe? Aló, Lulu. Hola, guachita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, por solito. Oye, ¿no querés venir a acompañarme a mi casa un ratito? Ya, po. Estoy en media hora ya. Depárate. Chao. Besito. ¿Lejón? ¿Cómo entraste? La Tana abrió la puerta. Ah. Pasó para ti. Gracias. Es que no quiero que estés enojada conmigo. Sí, ya no estoy enojada contigo, Leon. No es eso. Lo que pasa es que necesito estar sola. Bueno, ya te lo expliqué, ¿no? ¿Para qué quieres estar sola justo ahora? A ver. ¿Por qué me querés alejar de ti cuando más lo necesitas? Ahora que estás sin pega. Mira, yo he pensado todo el día cómo pudiera ayudarte. Incluso fui a donde mi jefa le pedí un adelanto. Bueno, no me lo quiso dar. Ay, Leon, ¿cómo hiciste algo así? Yo no te he pedido ayuda. Bueno, pero a mí no me importa hacerlo. Ay, no. ¿Y qué pasa si... si no tengo plata para devolvértela? Ay, ¿eso qué importa? Da lo mismo. Bueno, a mí me importa. Bueno, pero a mí no. A mí sí. Bueno, pero a mí no. Y si lo hago, es porque quiero estar contigo para siempre. Leon. Yo no sé si quiero estar contigo para siempre. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque es lo que siento. ¿Qué es mentirosa? ¿De verdad? Es mentira. ¿Nada que ver? Es mentira. Es mentira, lo veo en tus ojos. Ya, Leon, no me confundas más ya, por favor. Déjame tranquila. Solo estoy diciendo que no nos conocemos lo suficiente para saber si... si vamos a estar juntos para siempre. Bueno, yo tampoco sé si vamos a estar juntos para siempre. Pero quiero soñar que voy a estar contigo. ¿Tanto te cuesta eso? Que yo no tengo derecho a soñar. Ay, gordo, gordo. Se me va a echar a perder el moño, Javier. No, no, si no falta nada, dale. ¿Estás segura que no es nada de tus cochinadas? No me gusta la sorpresa. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Aquí? Ahí, perfecto. ¿Ya preparadas? Sí. Uno, dos y tres. ¡Oh! ¡Puntelete! ¡No! Nos vamos a hablar del spa más lujoso de Puntelete. Los vas solitos. Te amé, te amé. Te juro que te amé. ¡Gordo! No voy a poder comprar esa tanga con puntitos que viene Alonso Córdova. ¡Qué bella, bella, maravilla! Por supuesto, sí. Déjame comprarte un zunga. ¡Zunga! Espero que me tenga novedades y que sean buenas, Pula. ¡Ay, linda, sí! Logré que mi hija entrara en razón y va a tomar anticonceptivo. Así que no tenemos ninguna posibilidad que ella quede embarazada. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Te acabas de ganar un sauna para tu nueva casa. Y dime, ¿Daniel está enterado de esta decisión? ¡Ay, no, linda, por ningún motivo, no! Él jura que va a ser papá. La acaba de invitar a un viaje de ensueños románticos. Bueno, tú sabes para qué. ¿Y no crees que ya sería bueno que se fuera enterando de lo que está pasando en su matrimonio? No te preocupes, linda. Eso, déjalo en mis manos. ¡Quédate tranquila, corazón!